En la vida hay cosas que no se pueden explicar Como uno se apasiona con un esférico al rodar Dos colores, once hermanos, la ilusión está en tus manos Por verte ganar No importa la gente, lo que diga viene y va Tu historia mantiene la esperanza hasta el final Muchos años, dos estados, tanta gente está esperando Verde coronar Aquí estaré Esperando ese día Que tu rayo encendería La pasión, nuestra alegría Aquí estaré Rojo y blanco no me iré Que exacto seré Y el ganador Futbolista del año de la liga MX es Uno, dos, tres ¡Eso no es mucho! Un comando de apoyar En el bien y en el mal Queremos verte campeón Alzar la copa Es la ilusión Es la ilusión Del corazón Del corazón Del corazón No importa donde vayas Te seguiré hasta el final Un ascenso o descenso Un sentimiento Un sentimiento que se más Vamos rayo Ganaremos Que se oiga fuerte el trueno De victoria Que se oiga fuerte el trueno Aquí estaré Esperando ese día Que tu rayo encendería La pasión, nuestra alegría Aquí estaré Rojo y blanco Rojo y blanco No me iré Dele que axa Yo seré Aquí estaré Esperando ese día Esperando ese día Que tu rayo encendería La pasión, nuestra alegría Aquí estaré Rojo y blanco No me iré Dele que axa Yo seré Esperando ese día Que tu rayo encendería Que tu rayo encendería La pasión, nuestra alegría Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Con donde iré Y mi casa Yo seré